Soy mía, no he visto muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías Y a la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así, por mí mi amada libertad Con formarte me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida me faltan Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los trincos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo me corría el mundo así Pero nunca pudo olvidarme del todo De mis trajes, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos ha reclamado En una noche sin luna Y yo me quedé en la ciudad Y yo me quedé en la ciudad En un sixteen de celui que teatro Y yo me quedé en la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy vivo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.